Súper Chontico Millonario, ahora en la noche. Súper Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del Súper Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para ganar. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Súper Chontico Millonario Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... 8, la segunda balota es la número... 2, vamos con la tercera balota que es la número... 7, y la cuarta balota para conocer el número ganador... es la número 6, 82-76. Es el Súper Chontico Millonario Noche para hoy jueves 16 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.